A ver, tienda Se supone que ahora tengo dos Mira, tengo dos Ay, tengo diez No, 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 así Hay siete, ya para qué Una de estas, como de que no Aquí como que se ve que se están usando más Y luego cuesta mil quinientos de estos Y me dan un montón No, hombre, pues Atáscate Atáscate, vato, la neta Ok, capítulo tres Desasosiego ¿A dónde se fue mi amigo acuatico? Algo va a haber acá Ah, pues no Oh, mira, algo ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ok, antes de dar ese brinco Ah, caray Eso anda ahí flotando nomás Mira, podemos bajar por ahí Relájese, relájese No vas a perder tiempo Estoy investigando Mira, allá hay un cubo Y acá Ah, no, mira, estaban aquí Era aquí Mira, ahí en la En la pared Oh ¿Qué hay acá? Ah, su madre Ok Oh, una pelea secreta Ok A ver Venga Ay, no lo pude esquivar Buenísimo Esa es la primera pelea Y mira Oh ¿Qué tenemos por aquí? Ve nomás Papá Uy Se escucha el sapo Vamos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah Pero ahí no lo veo Ay no lo puedo creer Creo que si llego dude Ay no que horror No manches Ahí está Uff Ay mira te regreso acá arriba Si habría sido muy ojete Suparte que no lo pudieras alcanzar Porque la verdad es que no se ve Desde arriba no se ve Ah mira acá está el Acá está el otro vato Ay no pero que flojera me está dando La verdad Oh muy bien Parla lunar Ah vámonos Que flojera agarrar al otro vato la verdad Ah pues está aquí verdad A ver Ah mira y si no se va para acá Nah que horror la verdad Estar ahí persiguiendo Si neta me dan ganas Ya luego los consigo Oh mira allá arriba Hay un reto Que es esto Tokio Taito Mira este si lo podemos hacer Que nos da A ver Una perla lunar Un pedazo de perla lunar A ver Que hay que hacer Acumula puntos de combo Tiempo limitado Los enemigos no mueren Ok Cuantos puntos hay que hacer Que hay que hacer Ah, se tiene que acumular como tal O sea, si se corta el Si se corta la racha, pierdes Si se corta la racha, pierdes Y se arma Ahí está Y a la primera, padre Y eso que nos resetearon como mil puntos Me voy a caer aquí, casi me caigo Estuvo cerca Venga Ah, mira, por allá tenemos un Un secretillo Excelente, vámonos Se anda queriendo laggear Es mucho para el Switch Este vato No te cansas de humillarte, papá Ah, chiquita, desapareció los enemigos Así nomás El vato Es de oler a rodillas, carnal Báñate, por favor No Si me permites, tengo que pelear en lugar de andar con tus ridiculeces, papá Con permiso Lárgate, papito Siéntate mientras yo hago mi trabajo Este es nuevo Fractus Fractus, humanoide de combate pesado Se nota Hacia un lado, papito ¿Va? No sabes el que me han estado hablando Ay, qué horror de traducción ¿Por qué no me hace un favorito? Ay Ay Dios mío, bendito ¿Qué es eso? Guiño esclavo Esta técnica permite hacer una invocación cuando Bayonetta brilla ¿Cómo? Oh Esta técnica permite hacer una invocación cuando Bayonetta brilla al dar el golpe culminante para que el Demón Infernal aseste un ataque adicional La técnica permite contraatacar con un Demón Infernal al realizar una invocación justo antes de que alcance un ataque De que te alcance Cuando remates y cuando te vayan a atacar Bueno, ahí no fue justo en el momento ¿Verdad? Yo también Ahí está Buenísimo Quítate, papi Me estorbas La verdad Me golpearon tantito No pasa nada 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 Solo el Luca que conozco tendrá otro ambiente llamarme Cerecita ¿Qué está haciendo por aquí? Pues ya sabes que este vato mete las narizas en todo En todo menos en lo que le incumbe Quería ver si había algo por acá Pues parece que no Nomás homúnculos Acá está otra vez el... No, por más que me insistan no lo voy a hacer No quiero No quiero Neta Neta No me interesa Pues mira, hicieron súper fácil eso de comprar el... Ahora de comprar vida Porque además la verdad Si te bajan bastante Y eso de que ahora Si los atacas Eso no los detiene de atacar Eso hace las cosas más interesantes La verdad Pero también más difíciles Porque tienes que estar atento a esquivar Aunque estés atacando Esa temática es buena la verdad ¡Uf! ¡Epa! ¡Uy! ¡Ay! ¿Cómo no me hizo nada? Y aquí va a haber pelea Ahí hay una pelea especial Un reto Mejor dicho ¡Oh! ¡Un gato! ¡Ven para acá! ¡Ven acá! ¿Qué? ¡Uy! ¡Qué enfado! ¡No! ¡Ay! ¡Qué enfado! Eso lo están haciendo en este nivel La verdad ¡Oh! ¡Mira! ¡Bienísimo! ¿Aquí no puedo entrar? ¡No! Este va a ser de tiempo Yo creo ¡Ay! ¿Cómo detesto a estos vatos Desde el Desde el segundo juego La verdad ¡Ay, güey! Siempre hacen mucho daño Otro pedazo de corazón Muy bien Ah, mira, hasta el fondo hay algo ¡Ajá, mira! Si nos aventamos Si nos dan otro corazón O sea, otro pedazo de corazón Completamos un tercer corazón La cosa es que ni me acuerdo Como si usan Hiciste Así que tampoco está tan chido A menos de que solito De esto De esto ¿Qué? ¿Qué dice? ZR y ZR ¿Qué? ¿Qué? ¡El Shadow remains ¡Toma! No, gracias No, gracias Prefiero peleas normales Tampoco necesito tanto la vida No te apures No, gracias No, gracias Ah oh No, gracias No, gracias No No Ah 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 Oh Ah 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 machi es que es eso ah que horror ¿cómo llego en tan... ¿cómo llego tan rápido? supongo que hay otra estructura... si regreso más el tiempo habrá otra estructura o algo así no pues no nada pero nada no se puede ¿quién sabe papi? ¿quién sabe? la verdad ¿quién sabe? vamos por el librito de acá sabrá Dios iría a mi madre ¿quién sabe? ¿quién sabe? Ah, pues mira, ahí está Ah, úsalo en técnicas, dice Técnicas, aquí está, mira Rápido elegir categoría, cambiar, desplazarse Ok, ahí está, mira Cuando te ataquen, transfórmate en una Banda de murciélagos para evitar Sufrir daño, ah, por favor Me hace mejorar la vida Tres veces, dude Uf, buenísimo ¿Por qué estarán bloqueados? Quién sabe Oh, mira Órale A ver con Madame Mundo de color Mantén pulsado R Más el F-stick hacia abajo Y puño Hace esto un ágil golpe Este lo quiero Uh, este me sirve bastante Máscara demoníaca Uy, en vista frontalmente a gran velocidad Me conviene bastante, la verdad Pimelesamiento Espadazo infernal Monarca plenolimio Plenilunio Usamos un montón de puntos Vamos a usarlo ¿Qué pasará cuando lleguemos aquí al medio? A ver ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! Patata traumatismo ¡Dale, vato! ¡Puedes volar! ¡Ah, buenísimo! Nada, pues vamos por todo Dale a full Gástatelo, padre Pa' eso tenemos Esta la neta casi no me gusta Por eso no me molesté A ver, ¿y este qué? 3000 Y justo ajustamos Toque asombroso ¡Oh! Máscara demoníaca ¡Oh! ¡Dale, padre! ¡Uy, uy, uy! Mira, ya nada más nos falta desbloquear estos dos Y este de acá No, hombre, pues nos gastamos todo, papá ¡Ah, mira! Esto es lo que nos dieron, el pendiente ¡No, hombre! ¿Qué efecto nos da? ¡Oh! A las guardianas Mantén pulsado Para invocar mariposas Que protegen de los golpes Y absorben el daño Gasta Gasta magia, pero... ¡Oh! ¡Oh! Ok Venga Oh, ya se ve un montón la vida Pues tiene, creo que no necesitamos ahorita Así que vámonos Seguro es porque habrá una pelea fuerte, pero... Está bien La araña La araña ¡Venga más! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Venga más Ah, es súper baneable Wow, está buenísimo El objetivo brillante es un poco cantoso Masoquista Voy a pelear como ella Bayoneta alternativa Aunque procede de un mundo situado más allá de Ginungagab Y sus experiencias y circunstancias son diferentes Sigue siendo Bayoneta Adhesión antigravitatoria Mientras estés usando la máscara demoníaca Puedes caminar por las paredes Salto arácnido Mantén pulsado B tras saltar Para colgarte de un hilo de lava Bobina Pulsar rápidamente R dos veces Mientras te mueves con L Para disparar un hilo Y llegar rápido al otro extremo Estarás en que puede divertirte a escapar de un apuro Eso te quita un poquito de vida Ay, qué loco está esto Esto está buenísimo Y llegar rápido al otro extremo ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 va a ser un no-hit. Bueno, pues ya que no fue un no-hit, lamentablemente. ¡Vamos! Ahí está un instantito y se acabó. Ah, creo que ese es el final del monstruo, ¿sí? ¿Sí? Parece que sí. Ok. Se constata la destrucción de este mundo, lo que lo acerca al renacimiento. ¡Ah, qué dolor! De poder ser una piedra angular de mi alfaverso, Arquíeva. Y lo sustentará durante toda la eternidad. Aquí es donde llega la otra bayoneta y la salva, ¿no? ¿O no? ¿También ese se nos muere? ¿También? ¡Suscríbete! Chale, nomás juegues 5 minutos y se murió Te vengaré, lo juro, y también a Ron Esa chiquilla te ha convencido para que la auxilies Argieva original Ah, ¿qué es eso? Has logrado hallar el nexo y perforar la barrera Dios bendito Arquiri Descent Giga unidad de combate Sabe que ya no vi Déjate de ciencia ficción de medio pelo Singularity, el auténtico Don Juan Eso es como quiero llamarme Fantástico Si pretende romper el mío, te lo voy a poner difícil Se arrancó el corazón ¿Qué está pasando? Eso es nuevo Wow Gomorra vil, fuente de devastación Gomorra Gomorra vil, para enfrentarse a un homúnculo gigante, Bayonetta ofrece su propio corazón para invocar a Gomorra con todo su poder desatado Bloquea los golpes del enemigo, muerde cuando bloquee Bloquea los golpes, muerde cuando el bloquee y golpea cuando intente forcejear, contraataque eficazmente para vencer Y corto Y corto Y corto Sacro Y corto Ok 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 Oof. Oof. Dispara, 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 dispara. Bloquea, bloquea, bloquea. ¡Uy! ¡Me está mordiendo! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Me está mordiendo! ¡Cuántame y picotea! ¡Aaah! ¡Uno y uno! ¡Uno y uno! ¡Aaah! ¡No hombre! ¡Pero pégale! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Eso está súper planeado! ¡Ah! ¡Ok! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Combo cero! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Pero y ahora qué va a pasar que se arrancó el corazón! ¡Ah! 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 ¡F***! Ya sabrás que esto es solo un receptáculo Haz lo que te plazca con él La Arquieva ha caído y pronto este mundo la seguirá ¿Arquieva? Aguardo con ansia en nuestro próximo encuentro Arquieva original O sea, la otra bayoneta Esa es la arquieva a la que se refiere Y esta es la original Qué loco No entiendo muchas cosas Oh, mira, sí, es cierto, ahí estaba el artefacto Excelente Faltan cuatro Había olvidado que todo esto venía de este pequeño portal Capítulo 3 Desasosiego Nos faltaron dos peleas, sí Mecanismo del caos Extraño engranaje mecánico que está en movimiento perpetuo Al parecer si se reúnen los cinco Es posible visitar mundos paralelos a voluntad Nuevo pacto demoníaco Fantasmaranae Nueva arma adquirida Yoyos Yoyos Ignis Araneae A ver datos de demonios Ah, claro, es lo que habíamos hablado Mira ahí lo... Oh Lanza una pelecha de hilos muy pegajosos Creo que este va a ser El que más me guste Yo creo que este va a ser El que más me guste Qué lástima que ya le puse Todo a Madame Pero no pasa nada Y datos de arma Oh, no inventes Pasear al perro Oh, buenísimo No, este está perrísimo Ya me gasté todos mis puntos No Ya me gasté todos los puntos Bueno, no pasa nada Ya lo recuperaremos Nuevo producto disponible Ya está a la venta del accesorio Mazo de la recompensa A ver, qué es eso Espejo brujo B1 A ver, mazo de la recompensa A ver, a ver Bienvenido a las puertas del cielo Esto está bien Accesorios Mazo de la recompensa 35 mil Aumenta un 25% La cantidad de orbes obtenidos Al usar ataques tortura Ok Espejo brujo Espejo de mano mágico Que permite cambiar de aspecto al instante Contiene la bala divina Tokio pastel Y balas cromáticas Para el cabello Viejo libro ilustrado Libro ilustrado muy antiguo Que no se puede abrir Así como así No se admiten devoluciones A ver En la sección vestimenta Del menú secundario Podrás cambiar el atuendo De bayoneta y su color Así como el color de su cabello A ver, le voy a tomar Una foto a esa madre Bueno, más bien Podría tomarle una captura Es más inteligente de mi parte Objetos especiales A medida que la historia progresa Podrás adquirir objetos especiales Que permiten añadir más vestimentas Y colores a tu vestuario Oh, mira Oh, qué chido Este va a tener algo interesantes A comprarlo Set blanco de luna matista Rojo, amarillo, verde Azul, púrpura, rosa Mira, Tokio pastel Estos son los que se pueden Creo Contiene la bala divina Tokio pastel Rosa, azul, verde, amarillo Naranja A ver Y este también Chingueso A ver, cómo de qué no Para algo sacamos este dinero Vamos a guardar Y vamos a dejar hasta aquí el stream Va Hasta aquí Vamos a Oh, ahí está el libro Ah, es lo de las llaves Ah, chis ¿Y cómo es que saqué la primera? ¿Qué? ¿Dos? ¿Qué? No entiendo esto de las llaves ¿Qué? ¿Qué es esto? Si ojé este libro Es probable que te abstraigas Y tardes un rato En poder dejarlo ¿Seguro que quieres Perderte en sus páginas? A ver ¿Son como misiones extra O qué? ¿Qué? Estoy muy confundido Banda Ah, caray No entiendo esta No entiendo esto de las tierras Y trae Cheshire, ¿verdad? Sí. Teresa se estremeció pensando en que la esperaba más allá, pero la curiosidad pudo con ella. ¿Qué? ¿A poco es un teaser del Bayonetta Origins? Porque super se ve como el Bayonetta Origins. Según yo. Vamos, Cheshire. ¿Qué? She cautiously ventured onwards. Yo creo que esto no lo aventamos en el siguiente stream, ¿va? Esto no lo aventamos en el siguiente stream. Porque... De todas formas, aquí ya le voy a dejar. Ahorita ya le voy a dejar y se me va a hacer tarde. Ya nos lo podemos aventar en la siguiente... O investigo de qué trata para ver qué tan largo está y vemos si nos lo aventamos en el siguiente stream. Si le pico ahí es donde... Ah, mira, sí. Ok. No, no pasa nada. Ok. Boom. ¡Oh, en la mera boca, LOL! Boom. Excelente. Ok, vamos a salir. Perfecto. Oh, mira, cambió. Ahora es Madame. O van cambiando. Sí. ¡Eh, eh, eh! Oh, oh, oh.